Hey brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross y hoy hablaremos de... ¿Por qué tardas tanto en decirles de lo que vas a hablar hoy? Ya, solo diles el tema y ya. Estaba a punto de decirlo, pero no me dejaste terminar. Bueno, ¿vas? Termina, diles. Bueno, ¿me dejas terminar mi introducción? Ya no estoy diciendo nada, ya, solo diles. ¿Ves cómo no me dejas ni hablar? ¿Vas? Ok, el día de hoy vamos a hablar de... MyBookPro. ¡Nos vemos! Pero, pero... Nueva MacBook Pro, por fin, uff, regresaron los puertos a esta laptop. No saben qué martirio era estar tratando de descargar material sin un puerto SD. No, de verdad que se hacía una pesadilla. Estar comprando adaptadores por todos lados y viendo de la manera de cómo descargar. Además, obviamente la transferencia de datos no era igual. No, no, no. Siempre fue un problema en los anteriores modelos. Pero se terminó. La marca Apple decidió regresar en su nuevo modelo de la MacBook Pro todos estos puertos como el SD, HDMI, el auxiliar y hasta el MagSafe. No saben el gusto que me da que esta marca haya regresado a lo básico, a lo de antes, porque de verdad es una computadora que otra vez está pensada para nosotros los creadores. Nosotros estamos todo el tiempo grabando en tarjetas SD y era complicadísimo estar comprando tantos adaptadores para poder descargar nuestro material después de una sesión de fotos o de una sesión de grabación. Era muy complicado. Otro de los cambios que nos muestra la marca Apple en nuestro nuevo MacBook es el notch. El notch no solamente es algo estético, sino que también parece que tenemos un iPhone gigante. Antes de criticar habrá que probarlo, pero a mí no me quita nada. La verdad es que a mucha gente le está diciendo que no está de acuerdo con eso, otros que sí. Habrá que ver. Como saben, soy fan de los equipos de Apple y en este evento que tuvieron apenas hace unos días nos mostraron varios de sus productos. Si no han visto este evento, les dejo aquí en la descripción el link. De verdad se los recomiendo y infórmese un poquito de los nuevos productos que trae la marca. Esta nueva actualización de la MacBook es algo que nos va a facilitar totalmente nuestro trabajo en el día a día. Para nosotros los que nos dedicamos en todo esto de las artes audiovisuales. No solo por lo que ya mencionamos que es el regreso de los puertos, sino también porque trae nuevos procesadores. La marca Apple ha mencionado dos nuevos procesadores, que es el M1 Pro y el M1 Max. Verán, parece que a la marca le encanta usar esta terminología. Pero bueno, sigamos hablando. Realmente estos procesadores nos van a permitir visualizar mejor los gráficos. Además de trabajar con ellos. Y no solo eso. Vamos a tener mejor rendimiento de nuestra batería y obviamente un mejor resultado en nuestros gráficos. Igual viene con un display de 120 Hz que ya habíamos visto o que lo actualizaron esto en el iPhone 13. Esto nos ayuda a que visualicemos de manera más sutil y suave. De estar haciendo el scroll como lo hacemos en el iPhone y nos dan los 120 Hz que se vea muy suave y sutil el cambio entre páginas al momento de estar haciendo scroll. Pero no todos los beneficios de esta laptop nueva son buenos. En donde vamos a sufrir es en el costo, porque la verdad es que está un poquito elevado el costo. Pero bueno, creo que es una buena inversión que podemos hacer para agilizar nuestra manera de trabajar día a día. Y obviamente tener un mejor rendimiento. Yo la verdad sí estoy pensando en comprar esta MacBook porque una me va a ayudar a mis entregas, a mis tiempos de entregas con los clientes. Para agilizar la salida de mis videos de YouTube y poderles compartir más puntos y más detalles. Pero bueno, la razón principal por la cual quiero hacer esta inversión es para agilizar los tiempos de entrega hacia mis clientes. Y obviamente mejorar toda la calidad que les estoy dando a mis servicios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Será necesaria hacer esta inversión? Comente. Pero bueno, brothers, esto fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle click a la campanita. Y por favor comenten si esta nueva laptop es para ustedes o realmente no les llama la atención. Síganme en las redes sociales. Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana. Por cierto, hoy no graben el estudio por si se dieron cuenta. Siempre hay que darle un poco de cambio a las cosas. Los cambios son buenos. ¡See ya! ¡Suscríbete al canal!